Ok, entonces vamos a empezar con la parte teórica. Empecemos con el título de nuestro curso del día de hoy, que es el análisis de ácido cítrico, tartárico y málico en diferentes jugos de frutas. Como objetivo tenemos determinar a través de una titulación potenciómétrica el porcentaje de acidez de jugos de diferentes frutos para así conocer la calidad de estos. Y nuestro temario como punto número uno tiene qué es el pH, el segundo punto que es la acidez, el siguiente es la acidez en los alimentos, seguimos con la relación de la maduración y por último tenemos por qué es importante determinar la acidez en los jugos. Y al finalizar toda la parte teórica vamos a realizar una demostración. Empecemos con qué es el pH. El pH está definido como el potencial de hidrógeno, es decir, es la concentración del ion hidrógeno en una disolución entre más iones H+, o hidrógenos tengamos, es más ácido. Existe una escala llamada escala de pH que va de 0 a 14 con la cual se puede referir a una substancia como ácida o alcalina en la que el número intermedio es el 7 y expresa un valor de pH neutro. Este nivel de pH es el ideal para la proliferación de la mayoría de microorganismos, perdón, aunque cada uno de los microorganismos tiene un valor óptimo y un máximo para su óptimo crecimiento, su buen crecimiento, desarrollo, pudiendo muchos de los microorganismos crecer lentamente a niveles bajos. Ahora revisemos qué es la acidez. En alimentos, la acidez forma parte de los cinco gustos básicos que percibimos por medio de la lengua. La acidez de un alimento es el grado en el que es ácido este alimento. El concepto complementario o el opuesto a la acidez es la basicidad. La escala más común que ya habíamos revisado es la escala de pH. Y dependiendo de los iones hidrógeno, vamos a poder clasificar a los alimentos como alimentos de alta acidez o de baja acidez, dependiendo de los niveles de pH que contengan estos alimentos. En la imagen podemos ver los cinco gustos básicos que podemos percibir por parte de nuestra lengua. Primero sería el umami, después el dulce, el siguiente el salado, después el ácido y por último el amargo. Y pues los vamos a encontrar en toda la variedad de alimentos que conocemos. Pero la acidez tiene influencia sobre las propiedades sobre el sabor, el aroma y la apariencia. Es decir, sobre las propiedades organolépticas de los alimentos. Es un atributo que imparte, perdón, es un atributo importante en muchos de los alimentos. Está presente de forma natural o desarrollada durante procedimientos como la fermentación o el añadido en procesos que se agrega normalmente en algunos ácidos como conservadores o simplemente como saborizantes y hace las veces de métrica de la calidad de los alimentos y contribuye también un medio estándar para la preservación cuando lo agregamos como conservadores. Revisemos los tipos de acidez en alimentos. Vamos a encontrar principalmente dos tipos de acidez. La acidez titulable, que representa la cantidad de ácidos orgánicos libres presentes en una matriz determinada, es decir, cualquier alimento. Y se mide por un método volumétrico, neutralizando los jugos o estos ácidos, extractos de frutas con alguna substancia alcalina o alguna base. Su valor es utilizado como un parámetro de calidad de los alimentos ya que nos va a indicar la cantidad del ácido predominante en las frutas los cuales influyen en el sabor, en el color y la estabilidad. Y otro tipo de acidez que vamos a encontrar no en todos los alimentos, principalmente en los vinos es la acidez volátil, que se refiere al ácido acético, a veces llamado acidez volátil puede ser producido por varias levaduras y bacterias presentes en el vino. Es decir, es un tipo de acidez desarrollada durante el proceso de elaboración del vino. Puede formarse durante la fermentación, el producto secundario o durante el almacenamiento debido al deterioro del vino terminado. Se excluye de la acidez volátil los ácidos lácticos y succínico que también se producen durante el proceso de elaboración del vino. El ácido carbónico y el ácido anidrosulfuroso libre y combinado, que sería el SO2. Ya lo revisamos previamente en algún webinar acerca de vinos. También, entonces la acidez volátil está formada principalmente por el ácido acético en un 90-95%. Son los tipos de acidez que vamos a encontrar en alimentos. Ok. Veíamos que podemos tener alimentos con una alta acidez o con una baja acidez. Los alimentos con un valor de pH por debajo del 4.6. Nos referimos a o vamos a poder encontrar algunos alimentos y bebidas como el agua carbonatada, los refrescos y las bebidas energéticas, algunos lácteos como yogures, cereales, azúcares, alcoholes y algunas carnes como las altas en grasa. Y los alimentos por encima de un pH 4.6. Nos vamos a referir a alimentos con una alta acidez. Y vamos a encontrar principalmente la mayoría de las hortalizas, excepto el jitomate o el tomate. La mayoría de las frutas, los huevos y la mayoría de las legumbres, semillas, aceites, carnes y pescados. Entonces, esta es la clasificación entre alimentos con alta y baja acidez. Ok. La acidez en los alimentos se debe principalmente a los ácidos orgánicos que contienen estos alimentos. Por ejemplo, la mayoría de las personas sabe o sí sabe que el ácido cítrico es la fuente de acidez del limón, por ejemplo, o de la naranja. Sin embargo, no es el único ácido que se encuentra en las frutas como los limones. De hecho, hay una amplia gama de ácidos diferentes con las particularidades que distinguen a cada fruta. El ácido cítrico es empleado como potenciador de sabor en ciertos alimentos y bebidas. Incluso lo podemos encontrar como conservador. Pero otro ejemplo es el ácido málico, que se encuentra principalmente en manzanas, cerezas, albaricoques y melocotones. Y por otra parte, tenemos al ácido tartárico, que vamos a encontrar en frutos como las uvas, donde comparte protagonismo con el ácido málico también. Sin embargo, el ácido tartárico también lo vamos a encontrar en granadas, por ejemplo, en arándanos, pero principalmente o se conoce más sobre las uvas. Incluso el ácido tartárico también lo podemos encontrar en aguacates como principal ácido. Y pues obviamente en vinos. Los ácidos orgánicos están presentes naturalmente en las plantas y en los tejidos. Y son obtenidos a partir de procesos fermentativos. Algunos ácidos orgánicos, como el ácido cítrico, el acético, el propiónico, son importantes en la alimentación humana. Y se utilizan como conservantes alimenticios, produciendo una rápida acidificación del medio. Ahora, revisemos la relación que hay entre la madurez de las frutas y la acidez. La acidez de los jugos cambia de manera significativa según la variedad de las semillas o de la fruta y de la maduración de la fruta. Es decir, si la fruta está madura, el contenido de sólidos solubles aumenta, es decir, el contenido de azúcares aumenta y el contenido de ácidos disminuye. En un inicio, los jugos elaborados con frutas cítricas tienen un alto contenido de ácidos, lo que refleja su sabor entre agrio y ácido. Pero si se exponen al oxígeno, a la intemperie, por un tiempo prolongado, puede disminuir debido a que estos ácidos orgánicos pueden actuar como antioxidantes, atrapando oxígeno del medio ambiente y produciendo que la acidez disminuya. La madurez en las frutas. Como consecuencia de la maduración de las frutas, se desarrollan una serie de características, tanto físicas como químicas, que permiten definir distintos estados de madurez. Empecemos por que la maduración o la madurez fisiológica. Significa que la fruta ha logrado un estado de desarrollo y puede ser separado de la planta para continuar madurando para su consumo. Esto depende del tipo de fruta. Ya lo revisamos también en algunos otros webinars, si nos referimos a frutas climatéricas o frutas no climatéricas. En el caso de los cítricos, nos referimos a frutas no climatéricas. La madurez de consumo o, perdón, organoléptica, que se refiere al momento en que la fruta reúne las características deseables para su consumo. Es decir, cuando ya tiene un color llamativo, ya hay presencia de substancias que podemos oler, volátiles, perdón, que si lo probamos ya tiene bastante azúcar o ya tiene bastante contenido de sólidos y que ya es agradable a nuestro gusto. Entonces, para que haya esta madurez organoléptica, debió haber habido cambios composicionales. Durante todo el desarrollo, hasta llegar a la maduración, las frutas experimentan una serie de estos cambios internos y uno de los más importantes es el contenido de carbohidratos o de azúcares debido a que se hidrolizan los almidones y se convierten en cadenas de azúcar. El desarrollo del color es otro aspecto importante en la parte organoléptica. Por lo general, va a disminuir el color verde de las frutas, como vemos en el ejemplo de las fresas, debido a una disminución del contenido de clorofila y a un incremento en la síntesis de pigmentos de color amarillo, naranja y rojo. Colorantes como los fenoles, las antocianinas, el licopeno, por así decirlo, en el jitomate, van a hacerse más presentes. El desarrollo del sabor y del aroma, que es otra parte importante en las características organolépticas. El sabor va a cambiar debido a la hidrólisis de los almidones que se transforman en azúcares, como ya lo habíamos mencionado. Su sabor pasa de ser ácido a ser más dulce debido a que el pH se va a elevar cuando el fruto madura. El aroma se desarrolla por la formación de una serie de compuestos volátiles que le imparten un olor característico a cada fruta. Y por último, también vamos a tener los cambios en la firmeza. Por lo general, la textura de las frutas va cambiando debido a la hidrólisis de los almidones y de las pectinas. Por la reducción de su contenido de fibra y por los procesos degradativos de las paredes celulares. Las frutas se vuelven más blanditas y más susceptibles de ser dañadas durante el manejo post cosecha. Entonces, habría que tener cuidado para la distribución de las frutas. Ok. Ahora revisemos por qué es importante medir la acidez en los alimentos. Ya sabemos que conforme la maduración de las frutas va aumentando, la acidez va disminuyendo. Entonces, ¿cuál sería la razón de medir la acidez en las frutas? Ok. En los alimentos, el grado de acidez indica el contenido de ácidos libres. Ya lo tenemos claro eso. El cual es usado como un parámetro de calidad en los alimentos. como son jugos, lácteos, el sector vinícola, entre muchos otros productos. Siempre se debe tener en cuenta que el valor aceptable en el análisis de calidad va a depender del producto que estemos analizando. Es decir, no vamos a tener el mismo valor de acidez para un jugo que para una leche o que para un queso o incluso que para el vino. De hecho, incluso entre los jugos vamos a poder tener diferentes niveles, diferentes valores, perdón, de acidez dependiendo de la fruta. No vamos a poder comparar un, por ejemplo, un jugo de mango, que son muy dulces, los mangos, es una de las frutas con mayor contenido de azúcar, con un jugo de naranja, por así decirlo, o de toronja, que es de los más ácidos. Incluso el jugo de guayaba, que nosotros pensamos que la naranja es el fruto con mayor contenido de ácido cítrico, pero la guayaba también tiene un alto contenido en ácido cítrico. Entonces, no podemos comparar la acidez de diferentes tipos de frutos. Y por esto tenemos normas que nos indican el valor recomendado para cada tipo de alimento. Y también tenemos normas que nos van a indicar cómo se mide la acidez en diferentes tipos de alimentos, pero para fines de este curso es, nos vamos a referir a jugos. ¿Cómo vamos a medir la acidez en jugos? La norma nos indica que podemos realizar la determinación por medio de una titulación manual. La acidez de una substancia se puede determinar por métodos volumétricos. Esta medición se realiza mediante la titulación, la cual implica siempre tres agentes o tres medios. El titulante, que si vamos a titular acidez o si vamos a determinar acidez, el titulante es una sustancia alcalina o una base, el analito, que sería nuestra muestra, y el indicador, siempre y cuando mi titulación sea manual. Cuando un ácido y una base reaccionan, se va a producir una reacción en la que se va a observar con un indicador cuando la titulación es manual. Un ejemplo de indicador, el más común que la mayoría conocemos es la fenoptaleína, que vira a un color rosado cuando se encuentra presente en una reacción ácido-base. El agente titulante, como ya les habíamos mencionado, es una base o una substancia alcalina, y el agente titulado es el ácido o la substancia que contiene al ácido, que en este caso sería nuestro jugo. Queremos saber qué tanto ácido o qué tan ácido es nuestro jugo. El procedimiento se realizaría con un equipo de titulación que consiste en una bureta, que es la que vemos aquí, un vaso de precipitados o preferiblemente un matraz, un soporte universal y un anillo con una nuez o una pinza de soporte. Se adicionan dos a tres gotas del indicador, dependiendo de nuestra reacción, si nos conviene utilizar fenoptaleína, utilizamos fenoptaleína, si nos conviene utilizar otro tipo de indicador, revisamos cuál es el que nos conviene. Agregamos unas gotas de nuestro indicador y se comienza a agitar, dejando caer una gota o suavemente, por así decirlo, nuestro titulante o nuestra base, que comúnmente es hidróxido de sodio, hasta obtener un vire, un vire, perdón, ligero de coloración que permanezca aproximadamente 30 segundos sin cambio. En esta titulación hay que tener mucho cuidado porque si nos llegamos a pasar de el volumen de titulante agregado, pues nuestra titulación con el indicador se va a poner un color muy intenso, lo que nos va a indicar que nuestra titulación fue fallida porque nos pasamos de volumen de titulante. Entonces, esta determinación es subjetiva porque va a depender del color o de la intensidad de color que yo vea a que la intensidad de color que mi compañero vea a la intensidad de color que mi otro compañero vea. Entonces, sí es una determinación que se realiza normalmente, sin embargo, es una determinación subjetiva de esta manera cuando realizamos una titulación manual, me refiero. Pero, también existen los tituladores automáticos. Los tituladores automáticos nos van a facilitar estos análisis, nos los van a hacer más exactos, más detallados y, bueno, con un titulador automático, las determinaciones solo necesitan que se programe el método, colocar los datos correspondientes a la reacción que se va a llevar a cabo, es decir, qué titulante vamos a utilizar, la muestra que vamos a medir, la concentración del titulante, la relación estequiométrica, es decir, la relación que hay entre el ácido que vamos a determinar y el titulante que estamos utilizando, entre otros aspectos. Las ventajas que vamos a tener al realizar esa titulación es que las dosificaciones pueden ser dinámicas si los programamos, se va a utilizar o se va a optimizar el titulante, no vamos a hacer un gasto excesivo del titulante, y también el tiempo. Podemos programar el equipo, ya que sabemos más o menos el valor que estamos esperando, programar un volumen de predosificación para que así nuestro tiempo o nuestra titulación sea en menor tiempo. Y con todos estos aspectos vamos a tener resultados muchísimo más exactos y no subjetivos. No va a ser el color que yo voy a ver o el color que mi compañero va a ver, sino va a ser un dato que el equipo ya me va a dar. Ok, esto se realiza con una titulación automática y nosotros vamos a realizar titulaciones automáticas de tres diferentes jugos de frutas. Tenemos jugo de manzana, jugo de guayaba y jugo de uva. Para determinar, ácido málico en manzana, ácido cítrico en guayaba y ácido tartárico en uva. Les coloqué una tablita. Estamos revisando la fruta, el ácido predominante que vamos a tener en esa fruta o en ese jugo. La relación estequiométrica que tenemos, se va a gastar por un mol de ácido málico. Vamos a gastar dos moles de hidróxido de sodio que va a ser nuestro titulante. Lo mismo va a pasar con el ácido tartárico. Va a ser relación 1 a 2 y con el ácido cítrico es relación 1 a 3. En la cuarta columna tenemos la masa molecular de cada uno de los ácidos. Por ejemplo, el del málico es de 134.0874 gramos por mol. Tenemos el mismo, bueno, tenemos igual su dato para el ácido cítrico y para el ácido tartárico. El valor esperado según la NMXF045 para ácido málico en jugo de manzana va de 0.3 a 0.6 gramos por litro. Perdón, sí, gramos por litro. En el jugo de guayaba que sería con ácido cítrico, la NMXF078 nos indica un valor de 0 a 0.45 y no hay una MX para jugo de uva pero hay una norma general del códex, este es internacional, para jugos y néctares de frutas en el que encontramos el de uva refiriéndose a ácido tartárico con un intervalo de 0.4 a 0.9 gramos por litro. Entonces, sabiendo estos datos ya tenemos la relación estequiométrica, el peso molecular del ácido y es lo que nos interesa, ya tenemos la concentración de nuestro titulante, es 0.1 normal. Entonces, vamos ahora sí a la parte práctica donde vamos a realizar las determinaciones de acidez de cada uno de estos ácidos. Ok, entonces vamos a la parte práctica en donde vamos a realizar la determinación de ácido tartárico, ácido cítrico y ácido málico. Tengo mi titulador potenciométrico HI-932. Ese titulador nos permite realizar titulaciones potenciométricas ya sea de PH, de ION selectivo, de ORP, incluso podríamos hacer dos tipos de titulaciones en un solo equipo. Lo único que necesitaríamos es solicitar el medidor con dos tarjetas analógicas, en este caso solo lo tenemos con una tarjeta analógica y una bureta, pero si necesitamos hacer dos tipos de análisis, podríamos solicitarlo con dos tarjetas analógicas, dos buretas y en este espacio vendría la otra bureta. Entonces, tendríamos nuestra bureta, nuestro soporte y del otro lado igual nuestra bureta y en esta parte nuestro soporte. entonces, el día de hoy nada más contamos con el titulador para una sola titulación con una sola tarjeta analógica y vamos a realizar esa determinación. Previamente yo he creado para ahorrar tiempo he creado los métodos para los tres tipos de ácidos. Voy a la opción de seleccionar método, el equipo viene precargado con diferentes tipos de métodos y hasta el último encontramos el método que dice user o método de usuario. El primero es ácido málico, acidez titulable en unidades de gramos por litro pero de ácido málico. entonces me voy a mover hasta abajo para mostrarles ya tengo el de ácido málico, acidez titulable en ácido cítrico y acidez titulable en ácido tartárico. Voy a empezar por el ácido tartárico que es la muestra que dejé sin preparar para mostrarles cómo se realizaría. Presiono seleccionar selecciono este método y listo. Tenemos en la pantalla de medición la fecha y la hora está un poquito mal necesitamos cambiarlo el método que seleccionamos así de titulable en gramos por litro de ácido tartárico no hemos realizado ninguna medición por eso dice 0.0 sin resultados la bomba seleccionada es la bomba 1 la temperatura ATC significa compensación automática de temperatura recordemos que el pH es un parámetro que es dependiente de la temperatura entonces nuestra sonda de temperatura que tenemos conectada al medidor nos va a ayudar a realizar esta compensación el siguiente dato que tenemos es el volumen de punto final no hemos realizado ninguna dosificación tenemos el valor de 0 y el equipo está el electrodo perdón está midiendo un pH de 6 en realidad pues no tenemos nada no tenemos sumergido en nada nuestro electrodo les quiero mostrar en mi soporte contamos con esta parte esta sonda es la sonda de temperatura la sonda de pH o el electrodo de pH perdón este soporte blanco es mi propela de agitación que va hasta acá abajo esta es la que nos va a ayudar a agitar y de este lado tenemos la manguera de dosificación que es donde va a salir nuestro titulante previamente yo he realizado una calibración por eso se encuentran así mis mis sondas mi electrodo de pH enjuagué primero mi mi electrodo de pH y después realicé una calibración como estamos esperando valores ácidos necesitamos realizar principalmente la calibración de pH 7 y pH 4 si no queremos realizar la de 3 puntos la calibración de 3 puntos principalmente sería a esos 2 puntos pH 7 y pH 4 pero para obtener resultados más exactos se recomienda realizar la calibración en los 3 puntos más comunes pH 7 4 y 10 entonces yo ya hice mi calibración para ahorrar tiempo y ya tengo seleccionado el método entonces pues listo vamos a empezar no les perdón perdón no les mostré de este lado tengo tengo mi titulante es hidróxido de sodio punto 1 normal y mi manguera de succión que debemos asegurarnos que la punta esté dentro del líquido de la solución para asegurarnos de que no jale aire ok esta manguera o esta si esta manguera va conecta directamente a la bureta que es esta que tenemos aquí ya está cargada con hidróxido de sodio por lo que ya está listo mi equipo para empezar el análisis ahora sí disculpen tengo aquí mis muestras se las voy a presentar yo ya preparé este es jugo de manzana este es jugo de guayaba y este es jugo de uva ya preparé estas dos lo único que hago es colocar 10 mililitros de mi jugo de uva o bueno de mi muestra original 10 mililitros de jugo de uva y lo único que voy a hacer es colocar aproximadamente 40 mililitros de agua con el único fin de hacer mayor volumen el hacer mayor el volumen para asegurarnos de que el electrodo de ph se cubra por completo tanto el bulbo como la unión de referencia que tenemos en este electrodo ese es el único fin de por así decirlo ensanchar o engordar nuestra muestra y listo entonces yo ya preparé mis otros dos jugos ya están con sus 40 mililitros de agua y lo que resta es colocar asegurarnos que tanto la propela la punta de dispensación la sonda de temperatura y el electrodo de ph estén totalmente sumergidos ok voy a probar tantito la agitación para asegurarme de que la propela no no choque con nada solamente presione el botón de agitar y la propela empezó a agitar no está dosificando no está haciendo nada no está pasando nada solamente es para asegurarme de que mi propela no choque con ni el electrodo ni el vaso ok entonces ya estamos listos para comenzar nuestro análisis lo único que resta es presionar empezar en cuanto empieza el medidor da la orden para agitar cada que se dosifica se escucha la dosificación un sonidito de la bureta ese significa que acaba de dosificar y nuestro equipo no va a dosificar titulante hasta que la lectura de ph se estabilice en la pantalla lo vamos a poder ver aquí dice inestable y no dosifica nada hasta que marca estable otra vez se vuelve inestable y no dosifica hasta que se estabilice la lectura vamos a poder ver pues el nombre ya lo habíamos visto la concentración que llevamos hasta el momento en gramos por litro de ácido tartárico las revoluciones por minuto 1400 se refiere a la agitación de la propela después tenemos la bomba 1 seleccionada que es lo que ya habíamos visto la bureta es de 25 mililitros el volumen dosificado hasta este momento es de 1.489 mililitros la temperatura que está detectando en el jugo es de 25.7 grados celsius el ph que está midiendo ahorita es de 5.7 y si quiero ver mi curva de titulación durante este procedimiento la podemos ver nos va a graficar en el eje de las x los mililitros gastados y en el eje de las y el valor de ph que está detectando voy a presionar vuelta es importante mencionar que uno de los parámetros que se configuran para realizar la titulación es el ph el volumen o el perdón el valor de punto final de ph está configurado para 8.3 la norma incluyo dice que el valor de punto final es de 8.1 sin embargo para asegurarnos de que nuestra lectura está siendo exacta lo dejamos en 8.3 es decir que cuando mi valor de ph llegue a 8.3 la titulación se va a acabar podemos seguir viendo la curva vemos que ya se ve un poquito mejor hace rato solamente eran como un par de puntos por eso se veía medio rarita pero ahorita ya está mejor ok voy a presionar vuelta y es importante mencionar que mientras más cerca esté el valor de punto final decíamos 8.3 las dosificaciones van a ser más pequeñitas esto significa que nuestras dosificaciones son dinámicas estamos por llegar al valor 8.200 8.3 en un par de segundos en cuanto se estabilice la lectura se acabó la titulación entonces tenemos un valor de punto 48 gramos por litro de ácido tartárico en este jugo la norma mexicana nos dice no es cierto de uva perdón es la del códex la norma de códex nos da un intervalo de punto 4 a punto 9 como lo habíamos visto en la presentación entonces entra perfecto a la entra perfecto a la dentro de la norma un segundo vemos ahí la norma la tablita que habíamos mostrado hace ratito tenemos jugo de uva ácido tartárico el valor recomendado por el códex es de punto 4 a punto 9 y nuestra titulación nos da de punto 48 casi punto 5 ok ahora sigamos con el siguiente jugo ahora si va a ser jugo de manzana antes de jugo de manzana le realicemos un enjuague para evitar la contaminación voy a bajar un poquito para que no caiga agua fuera de nuestro vaso enjuagamos tanto la punta de dispensación el electrodo la sonda de temperatura y la propela todo todo el todo los lo 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 que se utiliza para la titulación lo vamos a enjuagar ok seguimos ahora con ácido málico jugo de manzana ya está preparado me aseguro de que un momento tenemos seleccionado el método para ácido tartárico ahora voy a presionar seleccionar método y me voy a mover a ácido málico ahí ahí está selecciono y ahora sí ya tenemos voy a presionar agitar para asegurarme de que mi de que mi propela de agitación no golpee ningún componente listo perfecto ok entonces en cuanto se terminó la titulación del ácido de ácido tartárico en el jugo de uva la bureta se volvió a llenar es decir los me parece que fueron tres mililitros gastados en el jugo de uva se volvieron a llenar con nuestro titulante entonces ya tenemos listo otra vez nuestro equipo voy a presionar solamente empezar y es el mismo procedimiento espero a que mi equipo me indique que ha terminado la titulación en el caso de el jugo de manzana el intervalo para ácido málico es de 0.3 a 0.6 entonces estamos esperando un valor dentro de este intervalo ok vemos ya vamos en un ph de casi 5 esperamos a que llegue al 8.3 vamos con 1.6 mililitros de hidróxido de sodio gastados y en este caso la temperatura de nuestro jugo es de 24.3 grados celsius vamos a esperar un poquito más para ver la curva para que se vea un poquito más clara ok en el momento de programar los métodos lo único que nosotros vamos a cambiar es el peso molecular de los ácidos como les mostraba la tablita obviamente cada ácido tiene su masa molecular entonces este dato es muy importante modificarlo a la hora de cambiar los métodos de programar el método entonces tanto eso como la relación estequiométrica que hay entre el ácido a determinar y la sosa o el hidróxido de sodio ya vamos en un PHD6 vamos a ver qué tal se ve la curva va bien se está estabilizando esa lectura por eso esa raya horizontal pero en cuanto vuelva a dosificar va a subir otra vez la curva ok este valor puede llegar hasta punto 6 entonces todavía tenemos oportunidad de saber que nuestro jugo tiene buena calidad ya pasó el punto 3 significa que todavía estamos dentro del intervalo que ya vamos en PH7 y las dosificaciones se escuchan más pequeñitas vamos a ver la gráfica ya casi llegamos 7.8 ya llegamos al 8 en cualquier segundo ya mi titulación termina y se gastaron aproximadamente cerca de 4 mililitros de hidróxido de sodio se está estabilizando y se va a parar la titulación se pasó un poquito tenemos el resultado de cero punto 48 gramos por litro de ácido málico revisemos nuestro cuadrito por favor es el valor entre punto 3 y punto 6 gramos por litro de ácido málico ok entonces podemos ver que también es un jugo de buena calidad por último realizamos la determinación ahora de ácido cítrico en jugo de guayaba antes voy a enjuagar recordemos esto es una buena práctica para evitar contaminación cruzada también si tuvieron oportunidad de revisar nuestro webinar incluso se dieron dos de buenas prácticas en la medición de pH es uno de nuestros puntos importantes evitar contaminación cruzada listo ahora sí mi último jugo jugo de guayaba ácido cítrico voy a modificar el método más bien voy a cambiar el método no lo voy a modificar selecciono método y me voy a ácido cítrico selecciono listo voy a hacer mi pruebita para agitación mi prueba de agitación me aseguro de que mi unión esté cubierta totalmente voy a sumergir tantito más mi electrodo ahí está y presiono agitar está perfecto ok listo estamos listos les decía hace un momento cuando mi titulación se terminó la bureta se vuelve a llenar con los 25 mililitros de titulante en este momento ya está llena totalmente y está lista para empezar una nueva titulación entonces pues listo ya tenemos todo presiono empezar otra vez en este caso tenemos un pH inicial de 5.2 aproximadamente entonces vamos a esperar si pudieron ver los jugos anteriores el pH inicial era aproximado de 4 entonces tienen mayor acidez esos esos jugos si en algún momento tienen oportunidad de revisar los ingredientes que conforman los jugos empacados los jugos procesados la mayoría contiene ácido cítrico como conservador entonces ese ácido cítrico también está contabilizándose en estos jugos sin embargo por el sabor o por el se supone que son de uva de manzana de guayaba estamos refiriéndonos a ellos como ácido tartárico ácido málico y ácido cítrico en el caso de guayaba pero pues debemos tomar en cuenta que ese ácido cítrico que está añadido como conservador también se está contabilizando en nuestra muestra el valor esperado para ácido cítrico la norma mexicana nos indica que debe de ser de 0 a 0.45 entonces incluso es mucho menor vamos a revisar vamos en punto 3 y vamos en un ph de 6.6 si yo creo que si también lo logramos obtener como un jugo de buena calidad o bueno dentro de los parámetros requeridos por las normas ya estamos en ph 7 vamos a ver cómo va la curva si se ve apenas va pequeñita pero pues va muy bien también ok incluso el volumen que hemos gastado hasta el momento es mucho menor que es la mitad de lo que se ha gastado en los anteriores ya vamos en un ph de 7.5 ya casi terminamos con esta parte práctica ya en cualquier minuto en cualquier segundo nuestra titulación se termina y llevamos un valor de 0.2 muy cercano a 0.2 gramos por litro de ácido cítrico vamos a ver la curva se ve muy bonita también la voy a dejar ahí hasta que termine la titulación para revisar cómo se vería listo se dan cuenta mi titulación acaba de terminar se ve la curva y nos indica el volumen gastado al final el total de nuestro volumen gastado presiono vuelta el valor obtenido es de 0.2 gramos por litro de ácido cítrico en nuestro jugo de guayaba llegó a un ph de 8.4 perdón llegó a un ph de 8.4 para el volumen el valor de ph de punto final y nuestra norma nos indica que el intervalo de aceptación es de 0 a punto 45 por lo que nuestro jugo pasa sin ningún problema entonces ya tenemos la parte teórica y la parte práctica y ahora sí vamos a la parte de preguntas y respuestas las que no 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 no